Buenos días familia, vamos a hablar en el día de hoy de probablemente uno de los temas más polémicos en el mundo cristiano y es el tema de la riqueza y la salvación. Y voy a darte mi opinión desde mi ignorancia y tú a partir de ahí opinas lo que tú piensas. Y después voy a hacer un anuncio importante que espero que de alguna forma u otra le sirva a la comunidad. Ok, el tema de la riqueza para los que no saben y quizás hay alguno que tenga más conocimiento que yo y por favor déjenlo en los comentarios. El tema de la riqueza es uno de los temas más hablados en la Biblia. Más que la salvación, más que el matrimonio, más que ayudar a los pobres, el tema de la riqueza es un tema fundamental durante toda la Biblia. Y además de esto, sabemos que el tema de las finanzas, el tema de la riqueza, iba a ser uno de los temas que más peso iba a tener en la comunidad cristiana, en la humanidad en general. Y por lo tanto era un tema importante para Dios de comunicarlo con nosotros. Sin embargo, sucede algo interesante para que entiendas mi punto de vista y después te voy a dar mi opinión. La única forma en la que tú puedes tratar de encontrar tranquilidad en ese camino de riqueza y salvación. Voy a hablarte de lo que en mi opinión sucede, que es una pena para nosotros lo que queremos mejorar. Cuando hay alguien enfermo, cuando hay alguien pobre, cuando hay alguien con problemas familiares, cuando hay alguien con problemas matrimoniales, cuando hay alguien con problemas en general, hay siempre o un doctor o un psicólogo o un consejero o un pastor. Siempre hay alguien que sabe dar una respuesta sin pensárselo. Sin embargo, cuando hay alguien que está en una buena posición económica, es difícil encontrar alguien que esté dispuesto a darle un consejo. Porque para esa persona, ya la otra que tiene riqueza lo tiene prácticamente todo configurado y no le hace falta nada. Bueno, ¿qué sucede? Que nosotros los emprendedores cristianos que tratamos de continuar utilizando los talentos que se nos han dado para servir más a la comunidad. Y además de eso, por supuesto, como resultado obtener más riqueza, nos es difícil encontrar a alguien que nos pueda dar un consejo que nos sirva en este mundo que se recorre de la salvación. Entonces, ¿cuál es en mi opinión el problema que existe? Que cuando alguien ve a alguien rico, simplemente asume que esa persona no tiene problema y que por lo tanto no hay que ayudarlo, no hay que llamarlo, no hay que... Y eso es un grave error porque todos tenemos los mismos problemas, la única diferencia son los números en la cuenta de banco. Lo que sucede es que esos números en la cuenta de banco pueden ayudar a solucionar otros problemas más fácil que el que no tenga los números en la cuenta de banco. Espero que eso entiendan. Ahora, ¿dónde está el límite? Porque, y esta es la pregunta que yo he conversado con muchos pastores y que he tratado de identificar por mí mismo leyendo la Biblia, etcétera, etcétera. Y todavía no, no logro ver dónde que se encuentra la línea donde tú identificas, ok, Dios quiere que yo llegue hasta aquí con el tema de mi riqueza y que a partir de ahí todo se lo dedique al reino. O sea, no todo mi dinero, sino toda mi atención y junto con ella viene el dinero. Pero, a lo que voy, no existe una línea donde se denote que, ok, ya has acumulado suficientes riquezas, a partir de ahora todo se lo vas a dedicar a Dios. Por lo tanto, ¿dónde es que tú y yo como cristianos emprendedores podemos encontrar la tranquilidad de que vamos a tener la salvación? Primero que nada, tiene que ser directamente con Jesús. No hay otra forma, no hay otra forma. Pero eso, incluso eso, no te da una respuesta práctica de dónde está tu salvación en cuanto a esas ganas de seguir acumulando riqueza y sirviendo a la comunidad. Y aquí va mi opinión de esa respuesta básica. La única forma de tú saber realmente cuándo ya es suficiente y a partir de ahora tienes que darle más y darle más y darle más a Dios y no, y de nuevo, no es en dinero, sino en atención, en servir más al reino directamente, es estando en constante, constante contacto con Él. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías, hay muchos análisis, hay muchos estudios que te dicen de una forma u otra que acumular riqueza es malo o acumular demasiadas riqueza es malo o no vas a poder entrar por el hueco de una aguja. O todos los términos y versículos que sabemos que existen, que en una forma u otra nos hacen sentir culpables. Y aquí va lo único que a mí me ha dado calma. Acércate a Dios y pídele todos los días que te dé suficiente conocimiento y suficiente sabiduría para saber tomar cada uno de los pasos que vas a tomar. Ahora, ¿a qué me refiero? La Biblia, a pesar de que para muchas personas no sea extremadamente clara, da una serie de pasos a través de todo su recorrido que nos pueden servir. Pero solamente con tu comunicación directa con Dios de forma continua, tú vas a saber dónde es que se encuentra en ese punto. Y ese punto, en mi opinión, yo no he encontrado ese punto. Para mí, yo voy a tratar de continuar sirviendo a la comunidad y si eso significa continuar acumulando riqueza y esas riquezas también compartirla con el reino, bendiciones. Pero, en mi opinión, y si hay pastores, por favor, dejen su opinión para los que no sabemos. En mi opinión, el recorrido de riqueza junto con Dios es el único que me ha podido a mí servir de terminar. Ok, ya tienes que reducir un poco tu atención, reducir un poco más tu atención en el mundo y agregar un poco más de atención al reino. Y esa es la razón por la cual mi esposo y yo estamos sirviendo más a la iglesia. Estamos acercándonos más a la iglesia y el anuncio del día de hoy. Estamos trabajando aquí en la iglesia para intentar de una forma u otra ayudar a más personas a que encuentren a Jesús y que puedan acercarse más a Dios de una forma más fácil. Y todo esto mediante embudos que como mismo funciona un embudo de venta donde tú tienes el contenido, tienes el anuncio y eso hace que reciban una guía gratuita y a partir de ahí una página de venta y un curso. Y a partir del curso ya comienzan a obtener todo lo que necesitan. Tratar de hacer lo mismo en la iglesia porque es increíble. Según las estadísticas, solo cuesta en los Estados Unidos, solo cuesta 30 dólares crear la estructura por persona para llegarlos a la salvación o ayudarlos a tomar los pasos que necesita para acercarse más a Dios. Solo 30 dólares. Y si tú y yo como parte de esta comunidad queremos expandir más la palabra para que más personas logren sentir y entender lo que tú y yo en el día de hoy sentimos y entendemos que yo por nada del mundo quisiera perderlo. Tenemos que hacer lo posible que tengamos en nuestras manos. Entonces, para todos los pastores que ven mis videos o para todas aquellas personas que tienen un pastor, le pido que le comparta este video. Número uno para que comenten. Número dos para este anuncio importante. Que me escriba al correo para estar en la descripción. Que me escriba al correo. Y yo personalmente voy a tener una conversación con el pastor y ver cómo podemos unirnos todos para de alguna forma u otra tratar de crear esas estructuras mejores y servir mejor a la comunidad y servir mejor al reino. Eso es en general lo que quería decir en el día de hoy. Yo no he encontrado, he buscado la forma y no he encontrado la manera de determinar dónde es que está esa línea donde tú dices, ok, ya esta riqueza que estoy acumulando es una riqueza que hace daño. Porque quizás tú eres una persona que está juzgando, ok, Joaquín quiere acumular más riqueza. No es por el simple hecho de acumular más riqueza. Es porque se nos han dado talentos que tenemos que utilizar para servir al reino. ¿Quién dice que tú con tu Samsung de último modelo, con tu iPhone de último modelo, viviendo de aire acondicionado, manejando un carro moderno, no has acumulado más riqueza que un niño que está en África? Y por lo tanto tú eres igual de culpable de lo que piensas que soy yo culpable. Por eso es que en mi opinión no existe una línea exacta que denote, ok, tú no tienes salvación, tú tienes salvación. La salvación solamente la da Jesús. Pero en cuanto a tú sentirte con menor temor, no existe una línea recta y por eso mi opinión es que es con la cercanía con Dios donde único tú vas a poder determinar poco a poco, reducir tu atención al mundo y dedicarle más y más y más atención a Dios. Entonces, para todo aquel que tiene un pastor o todos los pastores, por favor compartan este video y escríbanme al correo. Sería para mí un placer poder conversar con ustedes y ver cómo puedo yo ayudar de alguna forma en todo este mundo en línea, que es gran parte de lo que vivimos en el día de hoy. A que tú puedas servir mejor a todas las personas que están buscando a Dios y que no tienen realmente un mecanismo para encontrarlo de la mejor manera posible y tú se lo puedas ofrecer de alguna forma que yo pueda ayudarte. Entonces, escríbeme al correo, sería un placer servir de alguna forma. Ya llegamos a la iglesia, mi esposa va a cuidar a los niños y yo voy a trabajar de seguridad. Esta es la vida de voluntarios. Se le quiere familia. Bendiciones.